Me like, me like, me like Un, dos, tres, ah No stop it, so come baby, come feel my body Me like, me like, me like Yo me gusta tu calor, ya me like Puedo hacerlo sin ti y tú hacerlo sin mí Tú no puedes apagar en mi fuego Por mí, come baby, get it, come, come baby, get it Mi cama es tú, come, come, get me And lay me down, down, I'm ready, so kiss Me tell me if you say it to me, baby, I'll go crazy Come baby, get it, come, come, baby, get it Mi cama es tú, come, come, get me And lay me down, down, I'm ready, so kiss Me tell me if you say it to me, baby, I'll go crazy Dimmelo, 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 papi Dimmelo, 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 papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí Yo te quiero, sí, dímelo, papi Dimmelo, 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 papi Dimmelo, 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 papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí Yo te quiero si, y me lo da a ti No, voy ya no le proche, vi prevo esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Ay, si así me parece, está bien, ay, ay No obligues, no reproches, mi bebo esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Ay, si así me parece, está bien, ay, ay Come, baby, get it, come, come, baby, get it Mi cama es tu cama, come on, get me, and lay me down, down I'm ready, so kiss me, tell me if you say it to me, baby I'll go crazy Estoy listo aquí para ti, acércate lento a mí Te quiero pa' mí, aquí, aquí, aquí No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You make me feel like I'm on fire, feel like I'm on fire. I know you're secret now, baby. I know you're secret now, baby. I know you're secret now, baby. I know you're secret now. I know you're secret now. I know you're secret now, baby. I know you're secret now. I know you're secret now, baby. 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 I know you're secret now, baby.